Hola amigos de HogarTV, bienvenidos. Hoy vamos a aprender la postura y los pasos básicos de la danza árabe. En principio vamos a aprender la postura que se necesita para aprender danza árabe. Los pies deben estar juntos o separados de forma alineada con los hombros. Las rodillas levemente flexionadas, la pelvis arriba y espalda recta. Los codos deben ir separados del torso. En una postura relajada, en segunda, segunda baja, en tercera o en cuarta o en posición de cúpula. El primer paso que vamos a aprender se llama péndulo y es sencillamente trasladar la cadera de lado a lado, como si fuera una línea recta totalmente imaginaria, evitando que la cadera vaya adelante o atrás. Se vería de esta manera, lateral. Y de espaldas debe verse así. Deben recordar que para este paso y cualquier paso que deseen realizar, deben hacer unos ejercicios de calentamiento previos de pies, piernas, cadera, torso y cuello. El segundo paso, que es avanzar este balance o péndulo, se llama racha o golpe lateral. Es un golpe de cadera fuerte hacia los lados. En este paso también vamos a evitar que la cadera se vaya adelante o atrás. Para darnos cuenta que no estamos moviendo el torso, podemos poner los brazos de esta manera y empezar a practicar el balance o péndulo o los racha. Cuando dominemos estos pasos, podemos empezar a hacer el rombo o diamante. Golpe lateral de cadera hacia la derecha, golpe pelvis arriba, golpe lateral izquierdo y golpe hacia atrás. Podemos iniciarlo también desde el lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Es importante que el golpe pélvico sea muy fuerte hacia arriba. Hay una contracción abdominal para que se vea totalmente grande. Y de igual forma el golpe hacia atrás. Es importante sacar muy bien la cola. Después de este paso y cuando lo hemos dominado, podemos empezar a hacer el HOMI, vuelta africana o plato. Que es una ondulación que suaviza el rombo que vimos. De igual forma, sacamos la cadera por derecha o por izquierda. Llevamos pelvis arriba, izquierda, atrás, derecha, arriba, izquierda. Es importante sentir la contracción abdominal y se ve de esta manera. Es importante tener en cuenta que para hacer este ejercicio van a doler un poco los músculos de la zona lumbar. Es importante ejercitarlos, estirarlos antes y después de hacer este ejercicio. El HOMI puede ir acompañado de los brazos en segunda baja o de esta manera. Donde el codo debe ir hacia afuera y la mano en una posición acompañando la cadera como tacitas de té. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Y es el mismo ejercicio. Sacamos por derecha, llevamos al frente, izquierda, atrás y repetimos. Suavizando. Hacia el otro lado. Cuando tenemos nominado tanto el HOMI de cadera como el HOMI de pecho, estamos listas para empezar a trabajar el TWIST. Al tener una disociación y no mover el torso, vamos a hacer este primer SHIME. Donde la cadera va adelante y la otra va atrás. Cambiamos, 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 cambiamos. Una cadera adelante, otra atrás y se cambia. Debemos evitar mover el torso. Con este paso nos podemos ir a las diagonales, estirando una pierna. Si me voy a la diagonal derecha, voy a poner todo mi peso en mi pierna, pie derecha. Y la pierna izquierda va totalmente relajada. Si cambio a la diagonal izquierda, mi pie izquierdo va a tener toda la fuerza. Y la pierna derecha va a relajar. Una secuencia muy bonita para empezar a trabajar es iniciar con los laterales e ir suavizando poco a poco con los HOMI. Ir a balance y trabajar el TWIST. Estos han sido los pasos iniciales en el mundo de la danza árabe. Los espero para que sigamos viendo los pasos de ondulaciones y por supuesto los SHIMEES. ¡Gracias por ver el video! medias y 1 2 Gracias.